...información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 27 de abril del año 2021 y ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para ofrecerle a usted el análisis sobre la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en la primera media hora la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez, y damos la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Isela, a ti, a todos los compañeros que hacen posible la transmisión, la intérprete de lengua de señas, la radio que multiplica la información a la población y a todas las personas que escuchan diariamente la información que se brinda aquí. Hoy nuevamente con indicadores desfavorables, incluso con un número mayor de casos confirmados y que están en correspondencia con la situación epidemiológica que estamos enfrentando en Cuba, en la cual están puestos todos los esfuerzos, toda la técnica, y lograremos su control, pero todavía muy complejo en el día de hoy. En el día de hoy tenemos que informar el fallecimiento de siete personas con COVID-19 en nuestro país. Es una paciente de 77 años de edad del municipio de Pedro Betancur en la provincia de Matanza, contacto de un caso sospechoso que se estaba estudiando en ese momento, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y diabetes mellitus. 992 sospechosos, en vigilancia 13.013 y confirmados activos pacientes que en este momento tienen el PCR positivo, pues 5.402. Pudiéramos decir que son 64 menos que el día anterior, pero de todas formas es una cifra elevada, sobre todo que está por encima de 5.000 en nuestro país. Ayer se procesaron 22.795 muestras para el diagnóstico de la enfermedad en Cuba y se diagnostican 1.083 pacientes con COVID-19, podemos decir que incluso 145 más que el día anterior, por lo que el 4.75% de todas las muestras procesadas ayer en Cuba resultaron positivas a la COVID-19. 3.564.773 muestras procesadas para diagnosticar la COVID-19 y se han diagnosticado 103.524 personas desde marzo del 2020 hasta el día de ayer con COVID-19, el 2,9% de positividad de todas las muestras analizadas. Queremos informar que en el día de hoy se debe efectuar la inauguración del Laboratorio de Biología Molecular del Municipio Especial de la Isla de la Juventud, que comenzará sus primeros pasos desde el punto de vista del procesamiento y ya próximamente las muestras de este territorio, pues, no tendrán que viajar hasta la barra, con lo cual ya queda cubierta toda Cuba con su laboratorio de biología molecular que siempre reitera con un esfuerzo tremendo por lo costoso de la tecnología y por lo costoso de los recursos para que se mantenga el diagnóstico. Ayer nuevamente se procesaron muestras de todas las provincias y del Municipio Especial Isla de la Juventud, el mayor número o el mayor por ciento en la provincia de La Habana, ahí ustedes lo tienen en pantalla, el 37,1% de todas las analizadas en Cuba, pues, se procesaron en la provincia de La Habana, en la alta, 717, Matanza en segundo lugar, con 98 casos autóctonos, preside Artemisa con 23, Pinar del Río con 14, Mayabeque con 18, y nuevamente el Municipio Especial Isla de la Juventud no confirma casos de COVID-19. Realmente creo que la visión del mapa nos ayuda a darnos cuenta de la complejidad mayor que está en las provincias de La Habana y Matanza. Matanza que viene enfrentando una transmisión muy importante en prácticamente todo su territorio y que todavía se mantiene elevada. El centro, principal problema, que va siendo cada vez menor, la provincia de Camagüey con 20, Santia Espíritu con 19, Cienfuegos 14, Villaclara 6 y Ciego de Ávila. No obstante haber procesado un número de muestras en el día de ayer, fue realmente no confirmo ningún caso de COVID-19. Ciego de Ávila procesó 1.136 muestras y no diagnosticó ningún caso. Yo resalto esto porque realmente el centro, aunque tiene complicaciones, porque Santia Espíritu y Camagüey, con cifras inferiores hoy, pero tiene todavía una transmisión que si siguen controlándola como lo están haciendo, pues va a lograr una reducción importante. y no son los lugares de más complejidad. En el oriente, pues ahí tenemos Santiago y Elín con la misma cifra cada uno, 59, Granma con 31, Guantánamo con 4, Las Tunas con 1, evidente control de la transmisión, sin dejar de tener riesgo Guantánamo y Las Tunas, Granma, después de una transmisión muy importante, ha ido reduciendo lo que de mantenerlo, pues se logrará el control definitivo. Y Santiago y Orgui, Santiago, cifra inferior a ayer, todavía elevada, y Orgui, que va flutando, aunque en Orgui, hay que decir que un evento institucional nos ha estado provocando un número elevado de casos. ¡Gracias!